Buenas tardes a todos, los cuatro aquí presentes representamos al Club Petanca Leganés. Bueno, nosotros llevamos aquí varios años y simplemente vamos a hacer una presentación de quiénes somos y las actividades que realizamos. Y bueno, somos ya conocidos, pero si alguno está interesado en la práctica de nuestro deporte, nos tienen a su disposición en el Parque de la Chopera, porque no tenemos realmente una sede social, tenemos una dirección, pero no tenemos actualmente una sede social. Entonces, bueno, nosotros tenemos una antigüedad en el Club de 35 años. El Club fue constituido el 13 de junio de 1978. Estamos inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones desde el 4 de mayo del 87. Un año después, el 1 de marzo de 1988, formamos parte también de las entidades deportivas de la Comunidad de Madrid, con el número 831. Y bueno, pues desde entonces el club promociona, organiza y difunde este deporte para el disfrute de los vecinos, socios y simpatizantes del municipio. Bueno, nuestras actividades deportivas son a la vez deportivas y lúdicas. Están dirigidas a todos los colectivos, tanto masculino como femenino, infantil. Cierto es que el mayor número de jugadores de nuestra masa social está compuesta por los miembros de la tercera edad. Pero también es cierto que queríamos quitarnos ese sanbenito que tenemos de que la petanca solo juegan los mayores. No es cierto. Todo el mundo ve a los mayores jugando los domingos, que es cuando la mayoría de las personas libra. Los domingos los que jugamos federados y participamos en campeonatos oficiales, estamos normalmente en otros pueblos o en otras capitales o inclusive fuera de España. Entonces, queríamos solamente dar a conocer, que lo vais a ver en la presentación que estarán poniendo hoy, cómo no solamente hacemos actividades locales o actividades sociales, sino que estamos también dentro del mundo asociativo y de la federación. Bueno, el ámbito de acción comprende los torneos y eventos sociales, como he comentado, y la participación federada en todos los torneos dentro de la Federación Madrileña de Petanca. En la actualidad, en el club, somos 114 socios, de ellos 31 son mujeres, 83 hombres, 38 entre hombres y mujeres son federadas, participando 12 de las mujeres con ficha, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, porque este año han quedado campeonas de España en la categoría de Liga de Club de Federación. Todos los años realizamos varios torneos y actividades enfocadas en distintos ámbitos. Hacemos una liga local de Leganés a principios de año, realizamos un torneo, se llama Carlos Vinuesa, hacemos un torneo de veteranos, torneo femenino, torneo de primavera con una excursión al municipio de Villamanrique de Tajo, hacemos torneos de matrimonios, hacemos un torneo de otoño, un torneo de Navidad, y este año estamos realizando actualmente un maratón de otoño y a invierno. Nos podéis ver todos los sábados, ahora mismo, jugando en el Paseo de la Chopera, todas las mañanas. Además de esto, en el ámbito federal, la participación no es menos numerosa. Los jugadores y jugadoras con ficha federativa representan a nuestro municipio en torneos comunitarios y nacionales, como son Liga de la Federación Madrileña de Petanca, los Opens, fases previas de los Campeonatos de España individual, dupletas y tripletas, tanto en primera, segunda, femenino y torneos de club de la comunidad entera. Y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier información. Y lo que he comentado antes, estamos a diario en el Paseo de la Chopera, en el parque. Y bueno, muchas gracias por su atención. Nosotros somos rápidos, tenemos que dar las gracias a Participación Ciudadana y al Ayuntamiento de Leganés por darnos esta oportunidad para nuestra presentación. Muchas gracias.